Buenas tardes, señor Rojas. Buenas tardes, Lucifer, Lucho. ¿Está Miguel Ignacio en la oficina? Sí, sí, está en la oficina. Reunido con el señor Bruno Picasso. Ah, Bruno. ¿Y qué hace Bruno aquí? Parece que está buscando chamba. ¿Nada? Lo siento, Bruno, no hay nada para ti. Dios mío. Buenas tardes. Peter, qué sorpresa, no te esperaba. Sí. ¿Qué están tramando ustedes dos? No, no estamos tramando nada. ¿Y qué hace Bruno aquí? Vino a buscar trabajo. Peter, nada que pueda hacer. ¿Me podrías conseguir un trabajo, por favor? Porque la situación se ha vuelto insostenible. Ah, entonces eso es verdad. Sí. Está bien. Te voy a dar un trabajo. ¿De verdad? Te doy mi palabra. Gracias. Pero ahorita puedes retirarte, estamos un poquito curados. Gracias, Peter. Rápido, por favor. Gracias. Gracias. Por favor. La crisis es tan grande que hasta la silla está sufriendo. Ay, Dios mío. Gracias, Peter. Gracias. Pero, Peter, ¿dónde lo vamos a colocar? Ya encontraremos un trabajo digno para él. Esto no era lo que me imaginaba. Ya deje de quejarse. Más bien apúrese pasando la maquinita que nos faltan 10 pisos más. Apúrese, apúrese, apúrese. ¿10 pisos? 10 pisos. Para haber roto las reglas de la constructora, está despedido. Pero, señor de las casas, yo no he cometido nada grave. Solo me quedé dormido. ¿No escuchó? Ya le dije que está despedido. Vamos a ver qué dice mi hijo. Otto, ¿está despedido? Está despedido. Señor de las casas, Junior, por favor. ¿Ya lo escuchó? Retírese. Muy bien, Otto. Lo has hecho muy bien. Mucho mejor que Nicolás. Tú vas a ser un excelente gerente, vas a ver. ¿Contestas tú o contesto yo? No, mejor contesto yo. ¿Aló? Sí. Ah, señora Jurufe. ¿Cómo le va? Sí. ¿Cómo está? Sí, todo muy bien, muy bien. Dígame. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero cómo? Esto no puede estar pasando. ¡Lucifer! ¡Lucho! Sí, señor de las casas. ¿Ocurre algo, padrino? Volvió a ocurrir. ¿Ocurrir qué? El megaproyecto del... Metro de Lima. Nos lo robaron. Teníamos toda la buena pro para ganar esa licitación. Pero ¿cómo es posible que nos ganen otro proyecto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo te voy a decir cómo es posible. Tenemos a un traidor en la constructora. Pero ¿quién podría ser ese traidor? Nachito. ¿Ya puedo limpiar la oficina? Espera, pasa, 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 pasa. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ocurre algo? Estamos en una reunión muy importante en este momento. Ven más tarde a limpiar la oficina. Muy bien dicho. Vamos, Bruno. A limpiar los otros pisos. Apura, 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 apura. ¿Qué estaré pagando, Dios mío? Dios mío. Ay. Es un grap en la vida. Nachito. Quiero que vigilen bien... a ese enano. Y al viejo también. Descuide, señor de las casas, veremos. Tendremos los ojos muy abiertos. Hijo, tenemos que descubrir quién es el traidor. Esto no es vida. Un Picasso tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el traidor? ¡Bruno, ¿qué haces? ¡Nada tiene sentido! ¡No vale la pena seguir viviendo! El suelo me llama. ¡El suelo me llama! ¡Bruno, ven acá inmediatamente! ¡No! ¡Pero te vas a caer! ¡Eso es lo que quiero, caerme! ¡Para acabar con todas mis desgracias! ¡Bruno! ¡Bruno, ven acá insensato! ¡No! ¡No! Muy pronto quedarán atrás todos mis sufrimientos. ¿No escuchas eso? ¿Qué cosa? ¡Esa voz! ¿Qué voz? ¡Esa voz que dice ¡El suelo me llama! ¡El suelo me llama! ¡Bruno, no seas insensato! ¡Entra a la oficina! ¡Adiós! ¡Mundo cruel! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¿Qué es código rojo? Código rojo significa que alguien ha visto un chullachaki en la cafetería. ¿Ah? Sí, un chullachaki es este como un duende que hacía mi tierra. Ajá. Está bien, confieso que no me he leído todo el manual de seguridad de la constructor. Ya, no me miren así, me avergüenzo. Ay, ya, no te preocupes, amorcito. ¿Llamaba jefito? Código negro, azul, rojo, el que sea. Ah, usted tampoco ha leído el manual, diría. Mire eso. El señor de las casas, ¿usted mandó a lavar las barandas del edificio al señor Bruno? ¡Por supuesto que no! ¿Y entonces qué está haciendo alguien en ese lugar tan peligroso, ya? ¡Ah! ¡Don Bruno quiere acabar con su vida! ¡Ah! No, ¿pero por qué? Claro, antes tenía el mundo a sus pies y ahora no tiene dónde caerse muerto. Bueno, ahora sí tiene dónde caerse muerto. El primer piso. Buen chiste, Luchita, buen chiste. ¿Qué no? ¿No era chiste? ¿Cómo la acaso? Maldita sea, este viejo chocho no se puede matar, por lo menos no en la constructora. Tengo que usar la psicología. ¿Está bien, Bruno? ¡Mátate! ¡Tírate por el balcón! ¡Tírate! ¿Pero tú sabes lo que va a decir la gente cuando aparezcas en la vereda con un uniforme de limpieza? ¿Qué va a decir la prensa? ¡Ay, sí! ¡Bruno Picasso de millonario a pobre! ¡El triste final de un hombre olvidado! ¡Ex de cocha billetona se da vuelta por mí! ¡Oh, no, no, no! ¡De ninguna manera! ¡Yo no puedo permitir que me humillen después de muerto! ¡Yo tengo dignidad! ¡Por supuesto que tienes dignidad, Bruno! ¡Achí que entra de una vez a la oficina y olvidemos esto porque... ¿Qué estás haciendo? ¡No está bien! ¿Qué estás haciendo, Bruno? ¡A ver, hermanos! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Ay, yo no quiero ver! ¡Bruno! Ahora sí estoy listo. ¡Adiós, mundo cruel! ¡No! ¡Y si llamamos a su esposa! ¿A quién? ¿A su su? ¡Sí! ¡Ella podría convencerlo de desistir! Si ese corcho viviente habla dos palabras ¡Bruno se tira de cabeza para no escuchar nada más! ¿Y entonces? Uno de nosotros va a tener que salir a la cornisa y hablar con él. Muy bien. Necesito voluntarios. ¿Quién? ¡Cobardes! Muy bien. Llegó la hora de los héroes. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.